Este 24 de diciembre, muchas personas pasarán en casa, pero otras optarán por visitar la playa o la montaña para comenzar sus vacaciones de fin de año. Siempre es importante recordar algunos consejos para que pase estos días de gran forma. La Cruz Roja hizo varios que vale la pena tomar en cuenta. Antes de salir el viaje, muy importante lo que es la revisión y verificación de estado del vehículo, sistema de frenos y demás. Las personas que tienen algún padecimiento, que por favor tomen los medicamentos, que se lleven los medicamentos para el viaje. Y siempre estar atentos en el caso de los niños, ya una vez en la playa, estar atentos, viajar con toda la precaución del caso. Y como les mencionaba, ya una vez en la playa, estar atentos a los niños, evitar las zonas peligrosas, preguntar a los guardavidas o a las personas del lugar sobre zonas peligrosas y evitarlas. La atención a las personas, en especial menores, es fundamental. Siempre estar atentos, ojalá tener a una persona vigilante, que en caso de que algún visitante o extravivo, estar alerta y empezar a monitorear de inmediato. Algunos prefieren la playa, pero otros la montaña. También hay recomendaciones para los que gustan de esas zonas. La montaña es muy importante, si van a viajar solos o en grupos pequeños, tratar de comunicar la ruta que van a seguir, dónde van a entrar, dónde van a salir, un horario estimado. Estar avisando periódicamente cada hora o cada dos horas a personas en la medida que haya señal. Y si no, dejar la ruta que van a seguir es muy, muy importante. Si no conocen los lugares, mejor buscar un guía o algún lugareño o famosos baqueanos para que los orienten. El horario de salida es un elemento a tomar en cuenta cuando usted visita una zona montañosa. Múltiples personas se han accidentado, se caen, se doblan el tobillo y demás. Entonces, tratar de evitar que les agarre la noche en los lugares, porque esto eventualmente puede generar búsquedas o rescates que se pudieran evitar y riesgos innecesarios. Consejos que vale la pena tomar en cuenta para pasar unas vacaciones bien tranquilas.